Con el apoyo de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales, varias estaciones del Departamento de San Marcos fueron beneficiadas con una cámara de sensación o imagen térmica. Bueno, sí, efectivamente, pues gracias a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, pues Bomberos Municipales Departamentales de San Pedro Zacatepeque, así como de varias estaciones del departamento, ya cuentan con esta moderna herramienta de trabajo, tecnología de punta, podríamos decir, que esta es una cámara de sensación térmica, que esta sirve para poder localizar personas dentro de un edificio cuando haya una situación de incendio, personas atrapadas dentro de un edificio, es una cámara de sensación térmica que nos ayudará a nosotros en el trabajo de Bomberos Municipales Departamentales para poder localizar personas con vida dentro de lo que son edificios, casas, viviendas donde haya incendios o casas colapsadas. ¿Pero cómo funciona este equipo especial? Sí, es importante que esto es una cámara de sensación térmica, que pues marca primero el calor corporal de la persona, verdad, a la hora de ingresar a un incendio o a un edificio derrumbado, vamos a nosotros a poder localizar a las personas siempre y cuando que estén con vida, porque la sensación térmica de esta cámara, pues capta el calor del cuerpo humano y la transmite a esta cámara, donde pues es más fácil poderla localizar, aún cuando no haya visibilidad, pues es una herramienta muy importante y de tecnología de punta que Bomberos Municipales Departamentales, gracias a Dios, pues ya cuenta. Han habido varios incendios, verdad, donde ahí han quedado personas atrapadas, en el caso de los cuatro niños que quedaron atrapadas acá en lo que es Vía Lucita, de un incendio hace años, pues que fue difícil de poder accesarlo, ya con esta moderna herramienta, pues nosotros vamos a poderlo localizar, aún cuando estemos dentro de un incendio. Aparte de esto, pues esta cámara de sensación térmica nos ayuda también a nosotros para poder combatir los incendios, esta cámara transmite la sensación térmica de un incendio, nos dice hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar y nos marca la temperatura que se está ocasionando dentro de la vivienda, dentro de un edificio, los grados de temperatura que pueda tener a la hora de un incendio y eso a nosotros nos va a ayudar a poder contar ya con esta herramienta para utilizar también ya los chorros contra incendios de una mejor manera. Ocho estaciones de bomberos municipales departamentales que cuentan con motobombas fueron beneficiadas, sin embargo, lo que se pretende es que todas las estaciones tengan una cámara de sensación o imagen térmica. Reporta Josué Ardiano.